Nunca diré que estoy solo Señor Nunca diré que ya no puedo Porque escrito está Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor Producción es Elión Nunca, nunca, nunca te dejaré Y yo nunca te olvidaré Jesús, mi Jesús Nunca, nunca, nunca te dejaré Y yo nunca te olvidaré Jesús, mi Jesús Nunca te olvidaré Nunca Señor En mi opinión te aclame a Dios Y en mi hoy oración Este es su voz en el santo Nunca te dejaré Yo nunca te olvidaré, nunca te dejaré, Dios mío Nunca te dejaré, yo nunca te olvidaré, nunca te dejaré, Dios mío Cuando nadie me amó, tú me amaste a mí Cuando nadie me miró, tú me miraste a mí Cuando nadie me amó, tú me amaste a mí Cuando nadie me miró, tú me miraste a mí Nunca estuve solo, en mi angustia, en mi tristeza y en mi dolor Dios está conmigo, porque su promesa dijo Yo estaré contigo todos los días de tu vida Aleluya Señor, tú me has levantado desde el polvo de la tierra Para yo alabarte y adorarte en tu santo nombre Nunca te dejaré, yo nunca te olvidaré, nunca te dejaré, Dios mío Nunca te dejaré, yo nunca te olvidaré, nunca te dejaré, Dios mío Cuando nadie me amó, tú me amaste a mí Cuando nadie me miró, tú me miraste a mí Cuando nadie me amó, tú me amaste a mí Cuando nadie me miró, tú me miraste a mí Con esta alabanza quiero alinear a mis queridos padres De ella de Ambroso, Córdoba, de mi querida madre, Rebeca Tarazona, Ciuares Y toda la familia de Ambroso, Teresona, sigamos adelante Siempre con Cristo Jesús Cuando nadie me amó, tú me amaste a mí Cuando nadie me miró, tú me miraste a mí Cuando nadie me amó, tú me amaste a mí Cuando nadie me miró, tú me miraste a mí Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Cobares el madre de mí Venimos a la madre de todo el tiempo Y nos Cobares el governments ¡Refurte las circunstancias! ¡Refurte las adversidades! ¡Refurte a las adversidades! Con Cristo Jesús todos nos podemos Sí, 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 sí Gracias por ver el video.